Estuvo dinámica... ¡Centroooool! Ganan Talleres en Córdoba, el que mejor había hecho las cosas. Ataca la T, puede tirar, eh. Godoy podía tirar, levantó... ¡Santo gol! Talleres 2, Flamengo 1, partidazo. Levanta la pelota ahora Franco, para que vaya Godoy. Godoy la metió para Girotti... ¡Gooooool! La locura del pueblo Tallarín, y acá va para definir a Ángelo Martino. Entra al área, remate... ¡Gooooool! Ayer esa historia de equipo argentino que está entre los 8 mejores del continente. Mirá, escuchá, la banda de sonido original del Pirata. ¡Gooooool! ¡No me importa el vecino! ¡Estamos en al verde! ¡Bienes o bienes! ¡Bienes o bienes! ¡Bienes o bienes! ¡Final del encuentro! ¡Belgrano campeón! ¡Belgrano campeón! La palabra justa es que estoy en paz. Soñé que arrancamos este viaje acá, llevando esta bandera. El reloj es esto. Se ve en escocía por la media. Y la familia acompañante haciendolo aguante. ¡AVIOL! 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 Feliz porque logramos algo histórico. Van a pasar años y van a ser recordados eternamente acá. Instituto vuelve a la primera división del fútbol argentino. El fútbol ya va ganando central 1-0 Argentino Junior y los cordobeses empiezan mañana. Empiezan mañana, Jorge, porque el primero a salir a la cancha es Talleres. Que recibe a Independiente a las 19.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Después el domingo salen los otros dos, los recién ascendidos a primera división. Lo va a estar haciendo Belgrano versus Racing versus la Academia. Porque en realidad Belgrano ha venido haciendo los deberes para enfrentar a la Academia este domingo a las 19.15. En el Estadio Presidente Perón. Y vuelve a jugar en primera división después de tres años. Se lo extrañó el Pirata en la máxima categoría del fútbol argentino. Vuelve. Y otro que vuelve es Instituto que enfrenta a Sarmiento de Junín. El domingo en su cancha a las 19.15. Fijate vos, el Estadio de Instituto se llama Juan Domingo Perón. El de Racing, Presidente Perón. Y va. Vuelve a jugar después de 16 años. Está en la primera división. Un instituto que enfrenta a Sarmiento. ¿Cuántos estadios se llaman Perón? Debe haber más. Y debe haber más, pero no de primera división, Jorge. De primera división no. Pero sí después está, por ejemplo... El de Sarmiento se llama Evita. Eva Perón se llama esta. Mire vos. La full. Lo que tiene que ver la política con todo esto. Bueno, qué sé yo, no sé. Este, probablemente en el futuro nos encontremos con un montón de obras que se llaman Néstor Kirchner, por ejemplo. Bueno, ¿en el futuro? En el futuro. Ah, qué sé yo. Pero el Estadio no nos llama la atención, porque lo hemos vivido y lo hemos hasta naturalizado, pero probablemente con el tiempo nuestros hijos o nietos digan, ah, mira todas las cosas, ¿quién fue este señor? Y se preguntan. Bueno, listo. Entonces, Talleres Independiente mañana a las 7.00 y después Racing Belgrano el domingo 7.00 y cuarto. Instituto Sarmiento a la misma hora. Que es lo que decía Roberto, qué partido vamos a estar viendo. Vamos a ver, Racing Belgrano o Instituto Sarmiento en la tele. No, yo no tengo dos teles, Jorge, voy haciendo zaping. Cuando vos viste que hay una pelota que se te va larga, o un córner, una discusión, tú cambias al otro canal y los vas viendo. Trataba de explicarle eso a Roberto, pero él dice que no, que así no se ve. Hace tres años en un caso y 16 en el otro, que estamos esperando los cordobeses para ver nuestro equipo en primero y no los programas en el mismo tiempo. De todos modos, la Liga Profesional de Fútbol, Roberto, no va a estar acomodando con respecto a los clubes cordobeses. ¿Y los que se va a forro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que vos que River no lo acomodan siempre. Claro. Vos que River es distinto. Vos que River es distinto. ¿Cómo es distinto? ¿Por qué? Pero vos imaginate cuando Santa Fe tenía Rosario, Ñubles, Unión, Colón. No, no, no. No, no. Estamos hablando, son cuatro equipos de primera división. ¿Qué es lo que tenía que acomodar para los gustos de los santafesinos? Primero, Manuel, no es así porque si bien están los cuatro de la misma provincia, Unión y Colón cuentan por un lado y Ñubles y Central cuentan por otro. No lo mezclé porque sabés bien que lo estás mezclando para ganar una discusión. Pero tiene razón, Roberto, que talleres, Belgrano, Instituto, deberían jugar a horas distintas. Muy bien, tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué no lo programan? ¿Qué me decís que no programan, acomodan todo? No, no, está claro que está todo acomodado. Pero bueno, no sé, así lo habrán dispuesto, Chiqui Tapia y Compagno. No sé, claramente lo dispusieron así. Tancho, pero los de Belgrano verán Belgrano y los de Instituto verán Instituto. No, bueno, pero hay muchos que queremos ver los dos. Sí, claro. Los parciales queremos ver los dos. Si no, lo ves por flores. Uno por internet, pero en el momento. Claro, el Zappi te perdió un gol. ¿Qué más, Manuel? No, mirá, una que está buena, que mucha gente lo suele hacer, porque también, fíjate vos, cómo hemos quedado trazados en el tiempo. Porque estamos hablando de tener dos teles o hacer Zappi. Bueno, la tele y otro en el teléfono. Exactamente. Es fe. Qué antigüedad. Pone el de preferencia en la tele. ¿Vos ves la pelota en el teléfono? Yo te pregunto. Pone el de preferencia en la tele y el otro lo ves en el celular o en la compra. Sí, eso si pagás el servicio correspondiente, Manuel. Bueno, es que no lo tienen, el servicio correspondiente, pero casi todos tienen alguna manera de verlo a través del teléfono. O sea, primero juega, primero, taller independiente, segundo, Francia. Bien, seguimos. ¿Troberto? Proberto. Proberto.